Nací en 1867 en Almería, en el seno de una familia acomodada. Recibí la misma educación que mis hermanos varones. Con 16 años y en contra del Consejo Paterno, me casé con el hijo del gobernador civil de Almería, Arturo Álvarez y Bustos, un bohemio pintor y periodista, 12 años mayor que yo. No me fue bien el matrimonio, sufrí maltrato y me fue infiel. Además, mis tres primeros hijos fallecieron prematuramente. A los 34 años decidí abandonar a mi marido para comenzar una nueva vida sin él en Madrid, llevándome a mi única hija superviviente, María. Inicialmente me instalé con mi tío, el senador Agustín de Burgos y Cañizares, pero después de que éste intentara propasarse conmigo, abandoné su casa. Cuando llegué a Madrid, me presenté y aprobé la posición de profesora de la Escuela Normal de Magisterio y fui destinada a Guadalajara. Compaginé mi carrera en la enseñanza con el periodismo y la literatura. Fui bastante innovadora en los métodos de enseñanza y conseguí una beca del Ministerio de Instrucción Pública en 1905 para estudiar los sistemas de enseñanza de otros países. Así viajé durante un año por Francia, Italia y Mónaco. Colaboré en diferentes periódicos y desde 1903 mis artículos iban firmados con el seudónimo Colombine, que me lo sugirió mi editor Augusto Suárez de Cidroa, del diario Universal. Escribí una columna sobre temas relacionados con las mujeres, modas y modales, así como asuntos más polémicos, como el sufragio femenino, el divorcio, la inspección de las fábricas donde trabajan mujeres y otros. Fui la primera mujer reconocida como periodista profesional e ingresé en la Asociación de Prensa de Madrid. También fui la primera corresponsal de guerra. Mi bautismo fue la Guerra de Melilla en 1909, donde escribí sobre el desastre del barronco del lobo y me opuse frontalmente a la guerra. Podríamos decir hoy que me hice objeto de conciencia. Como a las mujeres no nos estaba permitido la entrada en las terturias, creé una en mi casa a la que llamé la tertulia modernista, donde acudían escritores, periodistas, músicos, artistas, tanto nacionales como extranjeros de paso por Madrid. Allí conocí a Ramón Gómez de la Serna, entonces un estudiante de 19 años, 20 menos que yo. En un principio iniciamos una relación de amistad y terminaríamos siendo pareja durante 20 años. La relación se rompería tras el romance que apenas duró un mes entre Ramón y mi hija María. Con la proclamación de la Segunda República en 1931, me afilé al Partido Republicano Radical Socialista e ingresé en la masonería, donde fundé la logia Amor, de la que era gran maestre. El 8 de octubre de 1932, mientras participaba en una mesa redonda sobre educación sexual en el Círculo Radical Socialista, empecé a sentirme mal y fui trasladada a mi domicilio, donde fallecí a los 64 años. Fui enterrada en el Cementerio Civil de Madrid en presencia de los principales políticos e intelectuales de la época. Tras la guerra civil y la victoria del régimen franquista, mi nombre fue incluido en la lista de autores prohibidos y mis libros desaparecieron de las bibliotecas y las librerías.